Dios los bendiga hermanos, bienvenidos a este momento con Dios y vamos a continuar estudiando el capítulo 4 del libro de Hechos y vamos a leer los versículos del 23 al 37 y dice así y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho y ellos habiéndolo oído alzaron unánime en la voz a Dios y dijeron soberano señor tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay que por boca de David tu siervo dijiste porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el señor y contra su cristo porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo hijo Jesús a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto su mano y su consejo había antes determinado que sucediera y ahora señor mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo hijo Jesús cuando hubiera morado el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban condenado la palabra de Dios y la multitud de los que había creído era de común y de un corazón y un alma y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía sino que tenían todas las cosas en común y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos así que no había entre ellos ningún necesitado porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad entonces José a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé que traducido es hijo de consolación levita natural de Chipre como tenía una heredad la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles bien siguen pasando cosas maravillosas ellos son puestos en libertad y van con la gente que se estaba convirtiendo y con los que ya estaban constituyendo la iglesia y oraron vemos nosotros en el antiguo testamento cuando sucedía alguna situación pues declaraban un altar y lo dedicaban al señor y aquí pues eso es lo que están haciendo dedicando a Dios y dándole gracias por las situaciones que estaban pasando no se pusieron a reclamarle por haberlos puesto presos sino que a darle gracias porque estaban libres y realmente todos estaban confiando en Dios y contando las diferentes grandezas de lo que Dios hacía y dice el verso 27 porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo hijo Jesús y a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano en tu consejo había antes determinado que sucediera esa es parte de la oración y estaban diciendo simplemente ellos hicieron lo que tenía que pasar para que se cumplieran las profecías y ahora señor mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra no estaban diciendo que los iban a oír estaban diciendo que Dios concediera a sus siervos que pudieran hablar con de nuevo y es algo que nosotros debemos pedirle a Dios que nos dé sabiduría que nos dé de nuevo para hablar la palabra para hablar lo que Dios quiere que hablemos en cualquier circunstancia de nuestra vida él no nos va a dejar solo él está con nosotros dice el verso 30 mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo hijo Jesús y cuando hubieron orado el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del espíritu santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios miren qué glorioso eso que estaba pasando aquí llegan oran tocan el corazón de Dios y Dios derramas de su santo espíritu sobre todo el pueblo y luego nos habla que todos tenían las cosas en común y que que incluso vendían propiedades para que todos pudieran comer y nadie decía esto es mío esto es mío esto es mío sino que es de Dios y así es algo que nosotros debemos saber todo lo que nosotros tenemos es de Dios no nos preocupemos no nos afanemos es de él simplemente démosle la honra y la gloria a Dios por las cosas que él nos da pongamos en la sala su disposición porque todo es de él incluyendo nosotros mismos somos de él así que nosotros con todo cuanto tengamos somos de Dios alabémoslo glorifiquemos lo bendigamos lo y pongámonos a su disposición pidiamos lo que nos sature con su santo espíritu y que use nuestra boca y nuestra lengua para hablar con denuedo y con sabiduría la palabra de Dios y glorificarlo y que él haga prodigios y señales y maravillas a través de nuestra vida para que todo el mundo sepa que tú eres Dios para que todo el mundo sepa que el único Dios todopoderoso es al que nosotros alabamos y adoramos y que cada uno de nosotros tengamos una vida llena de Dios y nuestros familiares se acerquen a Dios porque es lo más valioso que podemos tener la salvación que él nos da a través de la muerte de su hijo Jesucristo así que vamos a platicar con el señor vamos a alabarlo a glorificarlo a bendecirlo a rendirle gloria a darle gloria a darle honra y a rendirle culto vamos vamos y oremos y hagamos todo entreguémonos completamente a él y él nos va a premiar con una presencia gloriosa y que nos ature con su espíritu necesitamos a su espíritu para poder hablar con verdad su palabra y no son astucias de humanas ni ni sabiduría humana ni ni gran vocabulario no es él en nosotros lo que nos va a hacer abrir puertas derribar muros votar lo que sea que se nos ponga en frente en el nombre de Jesucristo vamos así que vamos llenos de él y nada se nos puede interponer para la obra de Dios sin temor y eso digamosle al Señor llenémonos de él y sin temor vamos adelante que Dios los bendiga vamos adelante que Dios los bendiga